Nuestra fue totalmente institucional. El tema es el siguiente, nosotros descubrimos a través de toda esta movida en asambleas que lamentablemente hubo un acuerdo político entre los distritos vecinos y la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿En qué consistía ese acuerdo precisamente? En que Villegas tenía parte de su territorio ya inundado y tendría que ser el reservorio de esas aguas que venían provenientes de provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa.